Y este es el mundo de Bafalta. Juguemos a que éramos dos señoras como mi mamá y tu mamá, ¿eh? Eso, ¿y? Y que nos reuníamos a tomar té y charlar como charlas las señoras. Bueno, vamos. ¿Quién dice la primera estupidez? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cómo hemos charlado! ¡Qué rico es usted, señora Mafalda! Gracias, señora Susanita. Y dígame, ¿tiene algún chismecito sobre qué nos trae la moda para esta temporada? Bueno, según he leído, parece que se sigue llevando mucho la injusticia. Claro que con unas bestialidades botas muy monas, eso sí. No sé para qué algunas se meten a jugar a las señoras y luego no saben mantener la idiosincrasia. Sorprendentemente, mi dedo es más grande que la torre de aquella casa. ¿Sabes por qué lo ves más grande, miglito? Claro, porque el dedo es mío y me importa muchísimo más que la torre. ¿Terminaste toda la sopa, Mafalda? ¡Guau, sí! Ah, la que había en el plato sí, pero la que te quedó en la cara no. Límpiate. No te preocupes. Peor va a ser cuando un psicoanalista tenga que limpiarme lo que me estará quedando en el subconsciente. Mira, Guille, un nene como tú, de tu misma generación, ¿ves? Será mejor no sacar conclusiones. Mira que lo pienso y no hay caso. ¿Cómo cuernos hace el tiempo para doblar las esquinas en los relojes cuadrados? Mamá, ¿tú crees que China comunista lo que crees que deberías ocuparte de las cosas de tu edad? ¡Eso creo! ¡Qué lindo, qué lindo! Ya está. ¿Tú crees que China comunista? Tu mamá tiene razón, deberías ocuparte un poco más de las cosas de tu edad. Vamos a jugar al boliche, ¿eh? ¿O al fútbol? No, deja, a esos juegos no. Estos son más sencillos, pero tienen la simplicidad de los clásicos. Tendría que haberle puesto uno de esos que tiene envueltitas y peinado con raya en medio. ¿Los conoces? ¿Los conoces?